Ourense es una de las provincias del norte de España con mayor incidencia del cambio climático y en la que el gobierno central proyecta una progresiva aridificación y desertificación. Así lo recoge la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, cuya aprobación está ultimando el Ministerio de Transición Ecológica, después de haberla sacado a información pública previamente. En este documento se resalta que un 74% del territorio español está abocado a la desertización a causa del cambio climático y Ourense está incluido en ese paquete. El gobierno advierte en el borrador de una desertificación que cambiará por completo el ecosistema urensano. Así lo habían advertido ya otros organismos, como el Observatorio de Sostenibilidad, que hace dos años alertó de que el paisaje urensano se parecerá con los años más a Almería que a Asturias. Según el escenario elaborado por el gobierno, la zona más suroriental de la provincia, la zona de Amezquita y el macizo de Trevinca, pasará del clima subhúmedo actual a formar parte de la zona semiárida, desligándose por completo del resto de Galicia, mientras que el resto de la provincia, salvo la parte más occidental, saldrá del clima húmedo actual que comparte con toda la franja atlántica y la costa norte y será reclasificado como subhúmedo.